Vamos a darle otra vez en el tercer episodio, aquí en el canal, veamos, ¿qué nos espera? Oiga señor Davis, ¿cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la navidad, bien hecho chicos Encantado de ayudar, si surge algo más, deje un mensaje en la aplicación Un momento, tengo algo aquí para ti, no es mucho, pero ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer por el tipo que saco Genial, genial, ahora vuelvo Vamos a ver, ¿qué nos da? Eh Miles, acabo de aterrizar en Europa, ¿qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien, me topé con una conspiración en mi vecindario ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha Como un verdadero Spider-Man, pues si me necesitas, estoy a una llamada de distancia Y a un vuelo sobre el Atlántico, pero está bien Claro Y gracias por el regalo, es asombroso Te lo ganaste MJ me necesita, debo irme, adiós Amigo, lo del metro tiene la aplicación a reventar, tienes muchas solicitudes Por ejemplo, esta es de Teo, este tipo es genial Debería investigarlo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento Revísala tan pronto termines con tu tío Él aún no sabe que eres tú, ¿verdad? Estuvo cerca un par de veces, pero no me descubrió Revisaré la aplicación cuando termine aquí, ¡nos vemos! ¡Uf, bueno! Está malísimo La verdad, con esta par de veces Gracias, gráficos Llamaré a Finn cuando termine de ayudar al tío Hola, señor Davis, ya casi llego Debes apresurarte, Spider-Man Llegaron los Underground, pusieron bombas en las vías ¿Bombas? ¿En serio? Ahora Creo que no les gustaron tus preparaciones Iré lo más rápido que puedas Resista y no salga Ya voy Aquí está Como que tiene que equilibrarse, ¿no? Mets Morales Tengo que parar esto ¡No te queremos aquí, Spider-Man! ¡Mantas pausas arañas hay! ¡Molarán toda la línea! ¡No, si puedo evitarlo! ¡Que funcionen! ¡Bien! ¡Bombas desactivadas! ¡En cuanto a estos tipos! ¡Luzes fuera! ¡H lugulo! No, no, no... Hay más en las vías superiores Allá voy ¡No puedes evitarlo! ¡Ya me volvió a Spiderman! ¡Sí, no es Spiderman! ¡La vida! ¡Vamos, Tango! Hay otra al otro lado de la intersección ¡Voy! ¡Viene que darse de light! ¡Rápido, rápido! ¡Una más! ¿Por qué? No sé A ver, anoche se enteraron de que envían el New Form en tren Y hoy atacan los trenes ¿Por qué? ¿Para detener el New Form? ¿Para robarlo? ¡Adiós! ¡No! ¡No, no detendrá! ¡No, no detendrá! ¡No, no detendrá! ¡Detendrá! ¡Ah! ¡Bah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Creo que ya son todos Lo lograste chico Trenes en marcha, los underground fuera Buen trabajo Debo irme amigo Spidey Pero deje a desverte en persona El próximo tren llegará a 5 minutos Por favor no se acerquen al tren Los underground destruyeron Los underground destruyeron ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí, aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? Los movimientos que hacías. Podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces. Mucho más ahora. Tranquilo. No se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate. Si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah. Como dije, él está de vacaciones. Claro. Y te dejó a carga. ¿Sí? Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha. Si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Ahora, ¿cómo es eso? Ganky dijo que la app está arrasando. La ciudad sí que necesita un Spider-Man. Debería pasar un rato. Parece que robaron la botega del tío. Espero poder ayudar. No. ¿Dónde te escondiste? Hola. Aquí estoy. ¿Qué? Tú no. Mi gato. Se llama como el verdadero Spider-Man. Entraron un montón de idiotas y saquearon el lugar. Deben haberse llevado a Spider-Man. Eso es horrible. ¿Vio a dónde fueron? Los oí decir que atacarán la subestación eléctrica. A un par de calles. Los encontraré. Y a su gato. Sí, claro. No creo que haga daño. Vamos para allá, baby. Debería llamar a Ganky cuando llegue ahí. ¿Por qué iría a una central eléctrica? Como después de la brillina, ¿no? ¿Oye, sí? Ya lo sé, ¿no? Entraré por ahí. ¿Por qué no sé cómo la vamos a hacer? ¿Por qué no sé cómo la vamos a hacer? Ah, bueno. Ganky, ayuda. Unos tipos robaron la bodega de Teo y luego fueron a la central eléctrica más cercana. Qué raro. Tienes toda mi atención. Estaré mirando a través de tu cámara. Mira. Estoy flaquito. Disparando a los transformadores. Bien. ¿Cuántos tenemos que romper? ¿Parezco electricista? Solo sigan disparando y cortando cables. ¡Hagan su trabajo! ¡Hagan su trabajo! ¡Hagan su trabajo! ¡Hagan su trabajo! ¡Por supuesto! Si dejamos sin energía más de una, los policías tardarán más en darse cuenta. No había participado en un plan así. Es porque empezamos trabajando a corto plazo. Este trabajo trae oportunidades a largo plazo. Le dije a Jimmy que no combina nieve amarillas. Idiota. Estar expuesto, me ponen. ¿Qué rayos fue eso? Está dudando, está dudando, está dudando. Así que no pasa nada. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Está aquí! ¡Oye, cúbreme! ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! ¡Deja de jugar, cabeza de araya! ¿A poco sí son muy tontos? ¡Encontré telarañas! ¡Ya saben lo que significa! ¡Ey! ¡Cúbranme! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Te ves que le robaron a Theo? ¿Dónde está el Spiderman? ¿Dónde está el Spiderman? ¡Oh, vaya! Parezco loco, ¿no? ¡El jefe dijo que nadie lo veía lo que estamos haciendo! ¿Qué? ¿Odian las luces de Navidad o algo así? ¡Ah! No pueden seguir con los crímenes normales Mejor olvídenlo La producción de esta estación bajó el 64% Tal vez encuentres un respaldo Toma Ahí está Buena idea, los sistemas de respaldo Eres bueno en esto del heroísmo No, solo soy un espectador Debo encontrar al gato de Theo Ya, un gato ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Espera! ¡Spiderman bajó por el hueco del elevador! ¡Que no se pueda mover! ¡Ah! ¡Ya entendí! Aunque no se quede arriba ¡No! ¡Esperame! 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 ¡Tenemos que esperar! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Voy por ti, Spiderman! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Espiderman! ¡Espera! ¡No, Spiderman! Creo que sé lo que quieren estos tipos Hay un banco en esta cuadra Sin energía, no hay seguridad Si arreglamos la energía, ¿evitamos un robo bancario? Evitamos el crimen antes de que comience En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro Solo ellos pueden detenerlo Bien, ya, debo concentrarme ¡Ah, no va! ¡No! ¿Por qué el jefe quiere instalar? Muy bien ¿Quién trajo a Spiderman? ¿Derek? ¡Ah! ¡Sé que fue Derek! ¡Tráiganlo aquí abajo! ¡Bájenlo ahí! ¡No podrá contra todo! ¡Los vemos! ¡No! 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 Parece que alguien les está pagando Ideas, eh... ¿Qué? Eh, la producción está en cero. Así veo. Veamos esas luces de emergencia. Bien. Puedes restaurar la energía si cargas los otros respaldos. Ahí voy. Otra vez acá. Oye, ¿cuántos se necesitan para derribar una central eléctrica? A ver si le damos por acá. No, nadie. Creo que oí algo. Veo telarañas. Spider-Man está aquí. Lo encontraremos. Veo una rata. Y dos. Y nadie saldrá herido. Nada por aquí. ¿Qué tal? ¿Quién manda aquí? ¿Lo conozco? Oh, no, no, no. Justo como lo practicamos. Ven si es que te atreves. Toma. ¡Esto es bien! ¡Puedo verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hallaré los sistemas de respaldo. ¿Sí? Tengo que seguir. Hallaré el generador principal y ojalá arreglarlo. Estos tipos siguen hablando de su jefe. ¿Quién podrá ser? Amigo, mucha gente quiere robar bancos. Tenía que intentarlo. El interruptor principal. Tengo que encargarme de estos tipos y ver cómo repararlo. ¡Todos atentos! ¡Alguien intenta desastre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma ¿Qué te ibas a decir? ¿Qué ibas a decir de mí? ¿Eh? ¿Qué? ¡Fuera! No, porque se hace así Eso sí no me gusta Cuando se mueren Como de gelatina No Así no El interruptor principal Tengo que encargarme de estos tipos Y ver cómo repararlos Tengo que ir al baño Todos atentos Alguien intenta deshacer nuestro trabajo Por supuesto Nuestro jefe tiene demasiados enemigos Si siempre fuera así de fácil No a todos Ahí está Spider Parece que quien planeó el robo Conoce Spider-Man No en el buen sentido Sin duda es el otro No tengo tantos enemigos Aún Qué optimismo, bro ¿No crees que Spider-Man Es el que nos está fastidiando? ¿O sí? ¿Por qué se te ocurrió eso? Porque el jefe lo odia Y creo que Spider-Man Lo odia a él también No importa Tenemos que Lo terminaremos Sabía que podía Debería haber traído un sándwich Debía estudiar odontología Una vez obtengas tu parte Podrás estudiar odontología Creo que oí algo Oigan, veo telarañas aquí ¿Qué demonios? ¿Hay alguien ahí? No dejaré que te escape Olvídalo Será lo grande No lo alcanzo ¿Vimento? ¿Vale? ¡Vaya? ¿Vaya? ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar el espejo. No, no, está cerrado. Por eso... Vamos a ponerse la voy a ayudar a papá. ¿Dónde se le voy a ayudar a papá? Sí. Ok. ¿Dónde se le va a pasar? Sí. No sé. ¿Están ahí arriba? ¿Están ahí arriba? ¿Están ahí arriba?